hola qué tal hola amigos hola qué tal hola qué tal hola chicos qué tal hola qué tal bienvenidos de nuevo a los gentes de los belgares aquí estamos otra vez más recién levantados pero que no había ganas de cambiar básicamente no os creáis que yo también ahí vas de guitarrista de amaral más más bien muy guapo a ver pues eso os contamos que vamos a hacer otra cosa con más show y tal pero así que oye ya tuve el rap ese de eso y total yo me lo curro hacemos una edición de puta madre no está sí no está bien es igual entonces le hemos dicho que os dais pa'l culo digo pero pa' qué bueno vamos a ver qué es esto aquí del camarón a ver si no fuera con esto raticoso pues a ver aunque no os parezca a mi me gusta mucho la cocina entonces yo veo muchos canales de todo tipo y hay un fanatiscano así os pondré aquí un chico este señor francisco ese delgado hizo una receta que la probé yo en mis tiempos manchegos y estaba muy buena entonces vamos a hacer y vamos a hacer tiznao a ver qué sale que lleva el tiznao pues el tiznao lleva bacalao vamos a acabar el bacalao este del congelador sin desalar ni nada lleva patata cebolla cebolla y ñoras nosotros no tenemos ñoras entonces hemos cogido guindilla seca pero chicos para el caso se te haga igual para el caso patata eso la receta la estoy haciendo para mí básicamente así que las cantidades bueno pues eso la receta cogemos nuestro bacalao congelado ponemos aquí a ver tiene mucha sal que es demasiado hasta para mí verdad Pablo hombre ahora ya no tomas sal apenas y tomo menos y lo vamos a medio descongelar y quitarle la sal pero tampoco sin pasarse entonces le damos un poquito de agua porque el guiso no va a llevar mucha sal lavamos la patata y vamos a cocer nuestro magnífico recipiente de horno limpio al poder ser patata cebolla ya está a fin y lo vamos a poner a 180 ah sin pelar sin contar ni hostias no no mira a ver tiene su procesado sacamos la sartén que haría en el horno no hay nada más bueno aparte de mierda y la vamos a poner pues como siempre a 180 nuestro canal demuestra que cualquiera puede cocinar y el tiempo media hora mientras se está haciendo esto ya habéis visto el bacalao no lo hemos puesto porque el bacalao se hace se hace enseguida y aparte después lleva a otros procesos como poñazos pero bien hay que hacerlo vamos a pillar y ponemos aquí el bacalao la guindilla lo que sí vamos a hacer es quitarle la mayoría de las pitas que pican como un demonio que va es muy sencillo es abrir vamos a ver como lo haces con una abrir aquí y es que van cayendo casi todo vamos a hidratar vamos a hidratar pero cuando esto de lo que haces esto del horno se hacía en el hogar en el fuego entonces pues caos alias tirnao de carbón lo ha abierto por la mitad y he quitado las cepitas entonces qué hacemos con esto lo vamos a dejar así y le echaremos lo dejamos aquí lo reservamos y cuando las patatas estén casi hechas los añadiremos al horno con el bacalao, para que se hagan un poquito. Ah, por cierto que estamos grabando con el móvil otra vez porque se me ha vuelto a olvidar que hagas la cámara Oye, pero el móvil tiene muy buena imagen, así que tienes que cosicar Que se me ha olvidado Ajo Corre Ya ha pasado media hora Vamos a comprobar Vamos a comprobar Como los bizcochos ¿Veis? Aquí tenemos todo, abrimos A ver, clavamos Que me mato Espero que Os le he quedado un poco Pero bueno, como ahora tenemos que meterlo en el bacalao Espera, hola Pablo Como os he dicho al principio de la rata Ya no me acuerdo Que hay que hacer cachicos el bacalao No, eso viene después Pues no te enteras de nada Menos mal que soy yo el cocinero Sacamos un poquito Yo solo soy un poco de cojito Piñón 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 ¿Qué es el bacalao? Adentro Las ñoras estas Estas Pendillas o lo que sea Para adentro Y Nos vamos a tener Unos cinco minutitos La temperatura sigue siendo la misma 180 Ahí está La patata Es la poca que habíamos metido Y la cebolla A ver qué sale Ya pasados los cinco minutos Vamos a coger Aquí vemos la cebolla Ya todo Nos va a un braque más Sí, mejor Aquí nuestro Nuestra mano para Manoplas limpias Hombre, están usadicas De que se han quemado Están trabajadas Y ya tenemos La patata El ajo La cebolla Los pimientos Los hemos sacado un poquito antes Bueno, pimientos Claro Si hubieran sido pimientos Los hubiéramos sacado ahora Pero siendo guindillas En vez de cinco Lo hemos tenido dos minutos Porque la piel es martina Ahora, a cerrar Y ahora nos queda Comprobar que La patata Está casi hecha Igual, bacalao Si no lo podéis comprobar Con los dedos Sí, claro A ver, es broma No jodáis Vamos a empezar a trocear Y lo vamos a echar en la ollita Pues troceamos el bacalao Con nuestras cijeritas Troceamos finito Veis, ya tenemos aquí el bacalao Y ahora troceamos Las guindillitas Si os fijáis Crujientitas, crujientitas Que no quemadas No empecéis a... Ah, bueno Están en su punto Inferno Ya hemos troceado esto Hemos puesto el fuego Al seis Y lo vamos a hidratar Un poquito Porque esto Tiene que hidratar Así Una cosita así Dos deditos Y mientras esto se hidrata Vamos a pelar La cebolla La patata Y los ajos Y lo añadiremos ¿Pero ajos hay que añadir Toda la cabeza O cuánto? Al gusto Yo creo que añadiré Tres o cuatro Y esto He dejado Las semillitas De antes Algunas Que le voy a dar Un gustico picanto Bien alegre Ostias Picanto Un gustico Ya vale Que al final Hemos subido el fuego Al nueve ¿Para qué? Para perder el tiempo Nada Aquí la cocina Pablo siempre a tope ¿No? No puede Ya tenemos esto Burbujeando Un poquito ¿Ok? Ahora igual Si que lo bajamos un poco Pero tampoco Para que no se Vuelva loco Al ocho O al siete Al siete Cogemos Vamos a coger primero La cebollita Con las mismas tijeras Trocitos pequeñitos He bojado Vamos a ir troceando Está completamente hecha ¿No? Prácticamente Sí Yo me estoy quemando Como un cabrón Pero bueno Como nos estamos quemando Oye con el tenedor Vamos a frir las tijeras Hala Ya hemos cortado la cebolla Los ajos Con el mismo tenedor Machacadillos Así Luego los integraremos Con todo Uy que bien huele todo Sí Y hala Todo esto Para adentro que va La imagen ahora se ve Un poco como el culo Porque ahora La patata La vamos a chascar Así Bueno un poco En las minillas Un poquito así ¿Ahora falta más agua o no? Para la tortilla Que no se como está Pues es que a ver Tampoco tiene que quedar Muy muy líquido Entonces ahora Cuando echemos la patata Corregiremos De agua Igual un poquito más Sí que tendría que tener Pero en cuanto remueva Te lo digo Vamos a remover Te voy a poner un poquito de luz Que es que No te enteras Bueno Y hombre Se ve bien La texturita Se ve que hay caldito Pero Para que se cueza Un poquito más la patata Aunque ya está casi hecha Del horno Le vamos a echar Un pelín 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 De agua Que en total Se evapora Enseguida Y dejaremos Que cueza Pues lo que hemos comentado Diminuquitos Por si acaso Por si acaso Lo voy a probar A ver cómo está de sal Porque ya sabéis Porque ya sabéis que no le he echado sal Que lleva solo la sal Del bacalao Bien ¿Cómo sabe? Está bien Un poco más salado De mi gusto Vamos a echarle Depende Si veis que está muy salado Echarle más agua Le corrige con agua Y ya Y ya Y ya la evaporará Que también pillaré el gusto A un diso nuevo El gusto de la sal También con el bacalao Así Haciéndolo así No es fácil Pero a ver ahora Que ya lo hemos corregido El sabor es bueno Bien Ya ¿Cuánto le queda a esto De estar así cociendo? Diez minutos Pues ya estaría Qué buena pinta La verdad Yo no vuelo Que llevo una mascarilla Se come con mucho pan No es muy de régimen No es muy de régimen Pero bueno Ya hemos perdido bastante ¿Verdad Pablo? Joder Ya lo creo Entonces lo vamos a poner En esta tostadita Ya has echado 7 kilos de picante Para que yo no lo pueda probar Eso es Un troquín Echamos un poco de todo Bacalao Batata Ya veis el tono que coge La patata A ver A coger aquí Porque tiene patata A coger aquí 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 Quema Pero está Y pica Super bueno Probarlo a hacer con las señoras En vez de con la guisnilla O pimiento rojo O así O pimiento rojo No tiene que ser seco Porque si no No le da gusto este Tiznadillo Oye Genial Muy bueno Pablo Bueno ¿Qué? Madre mía Oye ¿Quién programa si no? ¿Repetimos? ¿Pablo? Otro besito Hola Pues dejado de fin de acuerdo Nos vemos Bueno Ya sabéis Compartir Darle al me gusta Y todo el rollo Cuidado Hasta luego Adiós 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 Adiós